Esta es una cremita super rápida y super fácil para decorar tus cupcakes Solamente necesitas azúcar impalpable, mantequilla, esencia de vainilla y un chorrito de leche Solamente tienes que mezclar estos ingredientes Y recuerda que la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente Y recuerda que la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente Y recuerda que la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente Y recuerda que la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente Gracias por ver el video.